Bueno, buenas tardes. Carlos Elfrade, diputado provincial por Santa Fe. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por este contacto. Por favor, al contrario. Gracias a usted siempre por tener esa voluntad de poder básicamente esclarecer y concientizar a los argentinos que tenemos... Y la pregunta es... La Argentina, desde aquel 24 de marzo del 76, donde tocamos también el tema del primer despacho que hizo el 24 de abril de 1978, Macera, del puerto de Rosario. Yo pregunto, ¿sufre de narcocriminalidad o la Argentina se ha convertido en un narcoestado? ¿Cuál es la mirada, Carlos, al respecto? Lo que pasa es que la Argentina es un país dependiente, capitalista, y por lo tanto es un país narco, porque nos hemos convertido en la plataforma de exportación de tal magnitud que somos los terceros exportadores del año 2016 en adelante de cocaína, desde ese mismo año segundo exportadores metanfetamina y terceros, el mejor dicho séptimo, marihuana, con lo cual evidentemente nos hemos convertido en un país de exportación y de altísimo consumo, lo que genera esta contradicción tan fuerte en el abajo, la gente de los sectores populares en donde hay consumidores consumidos y también sicarios y asesinados. Esta es la dialéctica terrible que generalmente afrontan los últimos elabones de la cadena comercialización de este negocio, mientras los que los manejan, los de arriba, los que invierten los millones de dólares que ganan, están absolutamente intocables porque al capitalismo, por supuesto, les interesa por sobre todas las cosas mantener el negocio del narcotráfico, del contrabando de armas y de trata de personas. Claro. O sea que el narcotráfico vendría a ser la lavandería de lo anterior también, ¿no es cierto? Es una de las arterias, suponete que el capitalismo tenga, vamos a suponer que el capitalismo tenga corazón, pero el corazón del capitalismo tiene cinco arterias, que son las principales desde hace 70 años, que son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Así que los necesita imperiosamente para sobrevivir, por eso ya los cálculos hablan de que el 40% del sistema financiero internacional, nacional, regional, se maneja con el lavado de ese dinero procedente, especialmente de los tres grandes negocios ilegales como son el narcotráfico, la trata y el contrabando de armas. Increíble. Sí, sí, pero es real, es real porque lo estamos viendo como los generales de esta tensión que se está generando en el conflicto de la guerra con Israel y Palestina, en el conflicto también de Irán, que está entrando en el tema también, la guerra con Ucrania y la extensión también de China por Taiwán. En todos lados aparecen los militares como representantes de ventas de las empresas que producen armas, ¿no? O sea, prácticamente son los promotores y vendedores. Sí, sí, y cuando no, son los tipos que terminan siendo como siempre, los que generan una especie como el otro día vos bien me decías, una especie de guardia civil, una guardia pretoriana por adentro, mientras se extranjeriza todo lo que tenga que ver con las riquezas y con las vías de esas riquezas, como por ejemplo el Paraná, como ya se ha firmado entre la aduana y el Comando Sur del ejército norteamericano. El problema es que lo que me preocupa a mí es que la última vez que vino Laura Richardson, la general cuatro estrellas, la jefa del Comando Sur, no vino a visitar al ministro de Defensa, fue directamente a centrarse con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y después, nada, el embajador ahí se levantó y se fue, ¿no?, de la reunión. Yo digo, es una cosa extraordinaria como manejan las cosas, después salió diciendo nuestro depósito de agua potable que tenemos en nuestra riqueza. El acuífero guaraní, exactamente. El acuífero, nuestro litio, entonces yo digo siempre, bueno, nuestros dólares, ¿no? O sea, che, mándenos una partida que queremos... Es una cosa tan esquizoide, tan loca esto, que no puedo entender que nuestros dirigentes no tengan vocación, como estás diciendo vos ahora, de soberanía política, pero son absolutamente dependientes, o sea, tan subordinados. Sí, y aparte, yo creo que hay una especie de quebrante ideológico de que no saben ya bien en qué creer, entonces la política se termina subordinando, muchas veces ni siquiera por corrupción. Termina siendo, el costo sigue sin igual, digamos, por corrupción o sin ello, pero el problema es cuando están quebrados ideológicamente que terminan entregando al país, y el costo es exactamente eso, el país entregado, la riqueza argentina generada por millones y millones de trabajadores argentinos en manos extranjeras. Estaba diciendo hoy, por estadística, desde el 76 hasta el 2001, 181.000 establecimientos industriales cerraron, 6.730.000 desocupados, con oficios y artes diversas, fueron a la calle, y se armaron parripollo, remisería, cualquier cosa. Hoy también pasamos los 12 puntos, las 12 verdades de Martínez Dios, que todavía siguen vigentes, ninguno las canceló, y estos gobiernos siguen manejándose con el evangelio de Martínez Dios, o sea, liberación de precios, liberación de mercados, libre de... Sí, que es en realidad, es el plan político de Estados Unidos para la Argentina, creo que hablábamos la otra vez. Sí, sí, sí. Ese es el problema, por eso, lo de la doctrina de seguridad continental, a la cual ahora se la quiere meter a toda la Argentina a partir de este experimento de Rosario, de generar más miedo, y hacer mucho más grande el problema de lo que realmente es, termina siendo un costo para toda la Argentina, y una reducción significativa de la democracia, porque, aunque no logren ahora meter al Ejército en las cuestiones de la vida cotidiana, ya han hecho la idea de que tienen que ser las Fuerzas Armadas las que estén patrullando las calles interiores de la Argentina, lo cual realmente es una barbaridad. Y aparte otra cosa, estos muchachos tienen experiencia en narcotráfico, porque no me diga que esa doctrina se borró, la de Marcela, la de Videla, la de... No, no, eso está, incluso en algunos juicios de la humanidad guerrilla guerrilla, que era el jefe de inteligencia de su no cuerpo del ejército, cuando se produjo aquel arribo de 200 kilos de cocaína el 24 de abril del 78, guerrilla, y cuando va a declarar en los juicios de la humanidad, él decía, yo me presto a trabajar en contra del narcotráfico porque tanto lo necesitan, porque yo estoy capacitado para hacerlo, eso lo decía en los juicios de la humanidad. Así que claramente hay toda una cuestión doctrinaria que viene desde hace décadas. Sí, yo tuve la vez pasada con la posibilidad de hacer con Moreno Campo, Luis, a una charla en radio también, y iba a preguntar, le digo, che, ¿por qué no los procesaron a estos tipos también por delitos de narcotráfico, por narcotraficantes? Porque delitos los cometieron, o sea, y me parece que don Julio Estrasera me parece que no quería ir tan lejos, me parece a mí, ¿no? Y es probable que no le haya agarrado tampoco la posibilidad de hacerlo, me parece que estaba muy acotado su margen de acción, eso sucede claramente también en la película, en el sentido técnico. Sí, 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 también estaba medio coercionado también, entonces, y meterse con poderes mayores me parece que también es un riesgo inútil, porque estos tipos no tienen problemas en hacer cualquier cosa. Lo que está pasando en Rosario, lo que está pasando en Rosario, yo digo que existió siempre, no es nuevo. Sí, claro. Esto no es una cosa nueva, ni nada que se le parezca. Así que, es una cosa extraordinaria lo que venimos viviendo, ¿no? O sea, no sé cuál es, cuando podamos ir procesando estas cosas con mayor tranquilidad, ¿no es cierto? O sea, realmente hay que empezar a trabajar un poco en concientizar a la gente y esclarecerla en estos temas. Sí, 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 y además en ir construyendo organización popular, sin duda. Seguro. Sí, 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 dado que creo que tanto vos como yo venimos un poco de esa militancia, ¿no? De la calle por calle, casa por casa, y persona por persona, porque si no, no se entiende esto, es como si fuera una nebulosa, y entonces la gente queda espantada por los hechos, que obviamente produce un narcoterrorismo porque es la forma de poder atemorizar y llenar de pánico a la gente, pero también explicar cuáles son los orígenes, cuál es la forma, ¿no? La estrategia. Y también la dimensión real. La dimensión real es fundamental para que el miedo no justifique medidas que terminan siendo peor para la gente, que lo que tenemos es, uno parece que es básico en este momento, tan duro, tan difícil, tan lleno de desinformación, y tan claramente inflado a partir del miedo, hay una especie de inflación de miedo que se usa justamente para llevar adelante estos planes de dominación sobre el argentino y sobre su pueblo, esto es lo que estamos también sufriendo en este momento. Sí, principalmente porque hoy ya, ayer escuchaba unos compañeros que en la villa, la 31, la 21, 14, hay un montón de villas de acá, del conurbano, los narcos están haciendo hasta cargo de los comedores comunitarios, le están dando de comer a la gente y compañía. El mismo sistema que usó Pablo Escobar Gavidia en Colombia para hacerse cargo de Coparcal y compañía, no pierden territorio humano, esta gente, lo que están especializados, fundamentalmente, a diferencia de nuestros políticos, es de la construcción del territorio humano. Esto es así, lamentablemente es así. O sea, no pueden... Sí, hay diferencias que hay que marcar, pero necesariamente es así. Te mando un abrazo grande, tengo que estar haciendo otras cosas en estos momentos, así que muchísimas gracias por estos momentos. Bueno, te podemos llamar el viernes, si estás disponible, de 13 a 14, organizamos con tiempo, te llamo antes para poder tener un margen de horario más tranquilo. Gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos con nuestro programa, y vamos a pasar a nuestro último bloque, a charlar un rato. Bueno, pues nos preguntamos qué es la Javad Lubavitch, ¿no? Esto que llaman los embajadores internacionales de la luz. Y entonces estamos comunicándonos con Laura Donofrio. A ver. Y sí, porque es otra de las cuestiones que tenemos que ver. Que es la Javad Lubavitch y los embajadores internacionales de la luz, que es una declaración muy importante, que publicó hace poquito el llamamiento judío argentino sobre este tema, fijando posición. Buenas tardes, querida Laura Donofrio. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañía? Muy bien. Acá, acá en Tristan Suárez, provincia de Buenos Aires, diciendo presente en tu programa. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu querido esposo, José? ¿Bien? Todos bien. Calurosa tarde. Tengo muchos problemas con las tortugas. Vos sabés que yo crío tortugas. Tengo cinco tortugas. Así que, pobrecita, que se ponen a hibernar un día y el día siguiente sacan la sombrilla y les tengo que llevar un trago porque se pueden tomar todos. Seguro. Se pueden tomar agua como locas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero muy lindo está en este momento la tarde. Interesante el tema que estabas planteando. Muy interesante. Sí, porque... Entonces, ¿cuáles son las terminales? ¿Cuáles son las...? Una vez hablamos de inclusive el poder que tenía incluso en el canal este C5N la Javad... Sí, en mi propia... Exacto, en mi propia experiencia con los Nubavich, ¿no? Claro. Lo contamos al público, si querés, brevemente. Sí, por supuesto. Cuando arranca C5N de la mano de Daniela Dada, yo era la jefa de Noticias Internacionales, mi jefe directo era Gustavo Mura, periodista, y hemos trabajado muy bien. Formé al equipo de Noticias Internacionales de C5N y un día me llaman a las 6 de la mañana. Yo antes de ir me había dejado un paño de imágenes para los titulares, yo armaba también los titulares y me llaman a las 6 de la mañana urgente que vaya para el canal. Me tuve que vestir, tomar un taxi, me fui para el canal. ¿Qué pasa? Entonces me muestran en el mismo televisor uno de los títulos que decía Israel ataca a la franja de Gaza. Entonces me decía mi jefe directo que era en ese momento Salomone que fue durante siglos el capo allí en C5N y Salomone me dice ¿cuál es el error en ese título? Digo, la verdad es que no sabría decirte. ¿Cuál es el error? Porque si no te tenés que ir. Digo, no sabría decirte. Cuando Israel ataca, ataca. ¿Qué puedo decir? Dice, bueno, estás despedida porque Israel se defiende. Nunca ataca. Está bien. Entonces, esto tenía que ver con que en el primer piso y yo ya lo sabía y todos lo sabíamos trabajaban los famosos Lubavitch. Los Lubavitch son un movimiento judaico-ortodoxo tiene unas dos mil instituciones en el mundo entero dos mil instituciones en el mundo entero. Aquí en Argentina tiene treinta y tres centros comunitarios cuenta con quince, dieciséis escuelas no formales pero escuelas al fin y le da trabajo a setecientos empleados. Tiene setecientos empleados. Los Lubavitch está compuestos por cuarenta y cinco mil miembros. Esto es solamente la cuarta parte de los judíos que vivimos en este territorio. Se calcula más o menos lo calculan las instituciones que somos unas doscientos mil trescientos ochenta y doscientos mil judíos quienes vivimos en la Argentina actualmente. Pero los Lubavitch entre nosotros y no se lo digas a nadie por favor no son una una comunidad religiosa son una secta los Lubavitch son una secta y por favor que esto quede entre nosotros. Ellos tienen conexión con los medios como decíamos recién manejaban C5N en su nacimiento no puedo decir qué pasa con los Lubavitch y C5N hoy. Yo sé que en su nacimiento los Lubavitch manejaban las noticias y los titulares en el nacimiento de C5N no lo sé hoy. Pero están sumamente alejados de lo que es la religión. No tienen digamos parafraseando un poco a tu presidente perdón no tiene nada que ver con los judíos buena gente no tiene nada que ver con los judíos de buena voluntad por eso el llamamiento argentino judío con todo el tino que tiene y realmente que siempre hace las cosas muy bien salió con una alerta esto fue un titular de un noticiero diría alerta alerta atención atención y dice la organización Javad Lubavitch decidió entregarle al presidente Javier Milei y a su hermana Karina el premio Embajadores Internacionales de la Luz está claro embajadores internacionales de la Luz por su inquebrantable decisión de difundir difundir la libertad y sus inalcanzables esfuerzos por ayudar a Israel y la comunidad global o sea esto es cualquier cosa cualquier cosa no llega a ser ni gracioso entonces el llamamiento argentino judío agrega los grandes medios titulan Milei viaja a recibir una distinción de la comunidad judía y es aquí donde hay que hacer el alerta no somos los judíos del mundo y mucho menos los argentinos quienes les damos una distinción a este mamarracho es otro mamarracho son los Lubavitch una secta dentro de nuestra maravillosa comunidad judía argentina hay mamarrachos ellos los mamarrachos están en la AMIA que no representan a los judíos de buena voluntad están en la DAIA que no representan a los judíos de buena voluntad y son los Lubavitch que son realmente los príncipes del mal pero ellos no nos representan por eso la comunidad judía sale a decir no no somos nosotros quienes les damos un premio sino los Lubavitch desde el llamamiento argentino judío volvemos a repetir dice el comunicado que Javier Milei y el ideario de la libertad avanza que más allá de asumir en la pobreza a los trabajadores y a la población en general alardea de sumisión con una crueldad pocas veces visto y lo dice en negrilla no representan ninguno de los valores humanistas del judaísmo por eso el judaísmo pertenece al movimiento nacional peronista por eso somos justicialistas y peronistas porque los judíos somos un valor humanista dentro de esta sociedad seguro seguro por eso es muy importante lo que aprendizás porque hay que atentarlo no nos olvidemos no nos olvidemos nunca que en 1948 cuando se funda el Estado de Israel perón declara primero el reconocimiento del Estado de Israel creo que si no fue el primero fue el segundo país en el mundo que reconoció el Estado de Israel segundo decretó por decreto ley el año nuevo como feriado nacional después permitió que la comunidad judía eligiera al embajador argentino anti Israel lo eligió la comunidad judía no lo designó el gobierno y además había una agrupación yo perdí unos recortes de diario que tenía ayer en la nación donde en el momento de fallecimiento de Evita en 1952 la DAIA la agrupación peronista de la DAIA emitía había publicado como 4 o 5 obituarios y después también publicaron una carta de Golda Meier agradeciéndola a Evita evocándola a Evita por la muerte de ella sobre la ayuda humanitaria que ha mandado a la fundación Eva Perón recordemos que Evita firmó un contrato firmó perdón firmó un acuerdo con Golda Meier para comprar las primeras o sea las primeras naranjas que se produjeron en Israel y que salieron del desierto debemos recordar lo que no salieron de la campa húmeda salieron del desierto con tecnología increíble de parte en ese momento del Estado de Israel la primera partida que se exportó fue hacia Argentina porque estaba Eva Perón apoyando a un Estado que estaban haciendo al cual estoy como siempre digo tremendamente agradecida y siempre amé el Estado de Israel lo que está pasando ahora también el llamamiento argentino judío y los judíos de buena fe decimos no Israel no nos representa no en nuestro nombre y esto es lo que gritamos siempre desde el llamamiento argentino judío no en nuestro nombre es muy importante que esto quede en claro principalmente cuando tenemos un payaso de presidente permítime que en tu programa lo trate así payaso de presidente a quien es guiado por perros muertos y por una hermana que es tarotista sin insultar a ninguna tarotista la hermana se dedicaba a eso y ahora gana 5.200.000 pesos 5.200.000 pesos gana la hermana entonces es momento de decir no no momento él con nosotros no tiene nada que ver tampoco lo tiene que ver la AMIA tampoco la DAIA ni el Estado de genocida de Israel y lo digo como judía que ama al pueblo israelí y la formación del pueblo del gobierno y el Estado de Israel es un enorme agradecimiento que tenemos todos los judíos hacia ellos ¿cuánto tuvo que sufrir la comunidad el desprecio cuántos años tuvo tu mamá tus abuelos con todos los que se sufrió con toda la escritoría cuántas veces me contaste que tu abuela te decía tenés cuidado cuando viajabas a Alemania vos fuiste periodista de la Deutsche Welle también tuviste un programa de televisión noticiero la pequeña amada que hiciste mi abuela como vos bien lo recordás cuando estaba viviendo y trabajando en la Deutsche Welle en Alemania mi abuela me dijo lauri lauri line ¿no? como me decís perdón te ven todavía nazis soldados nazis en las calles parece mentira pero es como quien se fue en medio de la dictadura militar y vuelve a la Argentina y tiene miedo de hablar de política o jamás se metería en un grupo en la calle en una manifestación porque esos miedos quedan pegados en la carne y en la piel y hablando de sufrimientos me hace acordar cómo sufrieron mis padres cómo tuvieron que pelear con ese maldito invento se dice antisemita pero vos sabés que a mí me gusta decir judeofóbico porque no creo en el antisemitismo sino en el odio y la verdad que es tan fácil odiar al judío o sea decir judío de mierda creo que está en la punta de la lengua de cualquiera cual de cualquier argentino ¿no es cierto? es fácil nos han enseñado en esta sociedad a odiar al distinto y yo me encanta que me lo que me permitas decirlo pero Eduardo Eduardo Coco Fernández la mano derecha de ¿cómo se llama este pibito que es el director de Canal 13? de Suar de Adrián Suar la mano derecha de Suar y director de programación de Canal 13 Eduardo Coco Fernández toda nuestra adolescencia cada vez que yo entraba a mi aula en la secundaria que estudiábamos en San Telmo en el colegio Juan Martín de Pueyrredón de la calle Chacabuco al 900 decía enciendan el horno que hay olor a judío enciendan el horno que hay olor a judío entonces todos en la época de la dictadura militar mi mamá muerta de miedo no se animaban a ir a defenderme al colegio y recordame tu apellido por favor Laurita yo me llamo Laura Judith Aprosov Levi de Donofrio de un señor llamado Donofrio que me hizo apellido hace van a ser 41 años me conocen como la Donofrio pero en verdad me llamó Laura Judith Aprosov Levi mirá que bien mirá que bien y en aquella en 1970 vos te vas a acordar del famoso Planandinha si, si, bueno que es una fantasía claro una teoría conspirativa que circulaba por todas partes en la Argentina en muchos lugares de Latinoamérica en Chile que era una teoría que sostenía que el pueblo judío basándose digamos en el movimiento sionista iba a establecer un estado judío en la Patagonia un estado judío en la Patagonia y hoy si nos ponemos a ver quiénes son los dueños de la Patagonia aparecen apellidos como Martínez de Hoz la familia Benetton la familia Lewis si, si la familia Menéndez familia Brown Menéndez los Browns ¿te acordás? tuvimos un ministro los Browns ¿no? ¿te acordás? si, si entonces ¿qué pasó con el plan Andinia? y la verdad que fue solamente para desacreditar a los judíos pero seguro 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 ¿dónde están los los judíos que iban a atacar la Patagonia a quedarse con la Patagonia? toda esa fantasía mira tengo una amiga también Eliani que es que es afrodescendiente ¿no? Baiana bien otro amigo también Chahil Tuan Andrade todavía en enero el 6 de enero se conmemora el día del negro en Brasil San Salvador de Bahía Bahía San Salvador bueno San Salvador de Bahía la capital el 95% de la población es negra ¿sabés de qué color de piel es el intendente blanco? por eso digo ¿cómo hacen los negros? digo se duermen todos cuando votan digo ¿qué les pasa? y Bobías el desprecio cuando hace conmemorado el día de la negritud vendría así traducido al castellano el día de la negritud bueno la gente que hablaba me encantan los militantes aparte son de primera y yo soy peronista vos sabés mi amigo Jair Tuan Andrade es primero que es el secretario general del sindicato de petroleo de Bahía después es abogado penalista aparte es el secretario de relaciones sindicales del partido comunista brasileño a nivel nacional y sin embargo no tengo diferencia ideológica porque no la hay la causa la causa las conquistas y todo son las mismas y no sabés los desprecios que le hacen que los bahianos les gusta ir a la playa tirarse al sol y tocar el tambor nada más o sea el desprecio que hay ¿por qué? porque saben que el 96 97% de la población es negra o sea el problema en Brasil todavía con la raza negra es terrible y atrás de la raza negra viene todo los judíos los japoneses los chinos por supuesto las minorías de todas maneras me haces acordar a algo que no sé si es gracioso o es para llorar los alemanes siguen siendo terriblemente sectoriales racistas xenofóbicos en general ¿no? el pueblo alemán hoy en día es un pueblo de obreros de gente de muy poca de muy poco nivel intelectual de muy pocos de muy bajos estudios esto siempre me gusta rescalcarlo porque los intelectuales los grandes pensadores los asesinó Hitler ¿sí? entonces o los echó entonces no volvieron a reproducirse los grandes pensadores matemáticos científicos escritores no se reproducen solos vienen de una sociedad que les da educación no nacen de un prepollo ¿verdad? entonces después del mal llamado nacionalsocialismo porque digo ¿cómo vamos a llamar a semejante barbaridad nacional? ¿viste? me da mucha lástima tener que usar la terminología nacionalismo para nombrar a Hitler pero luego de ellos ¿qué quedó de Alemania? un pueblo de obreros hoy en día la pobreza los está asumiendo la pobreza en Alemania crece día a día ya estoy escuchando a tus oyentes diciendo ¡ay sí! pero todos tienen un televisor plasma ¡ay sí! pero todos tienen un flor de celular porque la pobreza desde Alemania por supuesto nos marca otros escalones están en otro nivel no están en un rancho si ustedes vieran en donde viven los pobres de Alemania viven en monoblocks en las afueras de la ciudad en monoblocks espantosos donde los ascensores están vomitados están escritos donde no tienen un centavo pero no les falta nada estamos de acuerdo no estoy hablando del hambre no estoy hablando de hambre estoy hablando de falta de educación porque no alcanzan los niveles superiores de educación son obreritos mantenidos por el Estado son cuatro generaciones en Alemania que son mantenidos por el Estado cuatro ni una ni dos ni tres cuatro generaciones ¿por qué? porque desde que nació la comunidad económica europea hoy actualmente llamada desde el año 2000 la Unión Europea pusieron un estándar de PBI y dijeron Alemania que es el que más produce porque es el que más industria tiene no puede tener un PBI tanto más alto que Francia o que Italia entonces paren de producir para parar de producir crearon la falsa desocupación y mandaron a obreros de a cientos de miles a casita quédense ahí que en el Estado los mantiene con el mismo sueldo por eso faltar no les falta nada pero se empobrecen emocionalmente como educación moralmente se empobrecen entonces los alemanes son un grupito de obreros y volviendo al tema ¿por qué hablaba de los negros? porque tengo una amiga ella es azafata y me dijo ahí estuve con mi marido ¿no? estuve con Wolfgang en Sudáfrica alquilamos un auto me dice mira lo que pasó Laura llegó llegamos alquilamos un auto y nos fuimos a pasear el auto se nos quedó vinieron cuatro negros así me dijo porque en alemán uno puede decir Schwarze Leute que es gente de color negro o la nega y nega son los esclavos ya que tiene una connotación distinta de maldad ¿no? dice vinieron cuatro nega cuatro negros y no me pudieron ayudar a arrancar el auto ¿vos podés creer que pasó un blanco y nos hizo arrancar el auto? digo bueno ¿no será que ese blanco era mecánico? ah sí si era mecánico qué terrible qué terrible no sé si reírme o llorar y esto cuando pasó en agosto de este año bueno es terrible pasaron cuatro negros no me pudieron arrancar el auto pasó un blanco ¿podés creer? y me hizo arrancar el auto ah era un mecánico así que esto está en las sociedades más avanzadas es muy interesante poner blanco sobre negro y recordar que dentro del ser humano también está lo peor y que una de las peores creaciones de Dios es el ser humano te juro a veces me pongo a pensar hoy estoy un poco negativa perdón pero somos hacemos tantas cagadas ¿será que algún día mejoraremos Omar? yo creo que sí yo creo que sí pero tenemos que empezar a separar un poco primero la ficción de la realidad aplicar los factores que tenemos a favor no en contra porque la verdad los factores en contra no tienen sentido ni siquiera reflexionarlos factores a favor y aplicar la lógica pura aplicar al pueblo y a la gente que tenemos que pensar con lógica lo que se ha perdido en la Argentina casualmente es la capacidad de pensar cada vez la veo más distante más bruta más brutal y también de pensar en el mundo ¿no? sí, sí no, no pero reflexionar reflexionar y decir che, ¿qué pasa? ¿por qué llegó mi ley? ¿cuáles son las...? empezar a establecer causas antes de criticar porque acá se llena todo el mundo yo, llega un momento que las redes los tipos te copian el título y por el título interpretan que tiene el contenido yo hice una publicación esta semana con un título y los tipos leen te ponen la vez como diciendo yo dentro del contenido hago una crítica enorme a lo que publico y los tipos piensan que es una crítica favorable y no es favorable es desfavorable ¿por qué? porque leen el título tipo adhieren o no al título o sea, no se pide no se desarrolla no se reflexiona es como mirar en vez de mirar una película mirar el trailer más o menos con eso decir che, qué buena película cuando uno dice nada más muy cortito cuando uno dice es tan difícil sacar adelante este país no ¿sabes por qué? porque ya lo hicimos porque ya lo hizo Juan Domingo porque ya lo hizo Néstor porque ya lo hizo Cristina entonces se puede hacer está la fórmula la fórmula está en el peronismo es la fórmula la felicidad del pueblo ahora si haces todo lo contrario va a ser la felicidad de los amigos del poder los Lubavich y de los amigos de la tarotista hermana de Javier Milei seguro no hay otra otra connotación no hay otra conclusión la fórmula está esta la fórmula está esta ¿qué quieren inventar? nada la verdad que es así así que Laurita te mando un gran abrazo tengo ahí un audio de Delia que quería pasar también y este adelante te sigo escuchando dale muchísimas gracias te mando un gran abrazo gracias por esta por esta columna como siempre sabés que de a poquito vamos incorporándonos ya como como oficial no una cosa lindo qué lindo y ojo que en cualquier momento me caigo por un martes por allá con martes en martes y tortas fritas uff ni hablar bienvenida bienvenida si viene con más de Varenike pero también hago tartas fritas qué lindo qué lindo linda mezcla linda mezcla por supuesto eso somos los argentinos claro somos eso un crisol exactamente claro casamente los pueblos valen en valor a la suma de su diferencia mira que importante qué linda frase otra vez decila que los pueblos los pueblos por su idiosincrasia religión y creencia valen valen mucho por la suma por la suma en valor a su diferencia no a sus similitudes si yo voy con un álbum de figuritas y vos tenés la tenés repetida en qué complementamos nada en cambio el amor en la pareja exacto exactamente es el valor extraordinario el amor lo representa en una pareja ese valor extraordinario en la suma de las diferencias no de las similitudes es extraordinario eso así que los pueblos un fuerte abrazo a vos a noes que está por ahí y que está escuchando un enorme beso no es muchísimo y nos estamos escuchando el próximo martes seguramente un beso grande cariño grande a José también chao querido chao chao hasta luego y escuchamos un audio de Delia puede ser que tal como están buenas tardes estamos estamos en el asentamiento al tambo donde vivo hace casi 40 años 40 años ¿eh? los dirigentes sociales y políticos tenemos que dar el ejemplo yo vivo en un asentamiento el resto donde carajo vive no estoy en la mejor tarde estoy en una tarde indignado estoy indignado porque el presidente este que tenemos este ha convocado a la rebelión fiscal y a quebrar la provincia de Buenos Aires es momento que Axel Kicillof gobernador de Buenos Aires acaba de llevarle a a Puyar o a Santa Fe perteneces de seguridad para que puedan este enfrentar el narcotráfico quiero asamblea legislativa ya ahora legislativa ya ya asamblea legislativa ya que destituya que destituya a mi ley un tipo que tiene una clara inhabilidad una clara inhabilidad política moral y psiquiátrica está chiflado chiflado ¿está? y y es así querido Luisito te mando un gran abrazo desde acá desde esta radio la cual vos sos parte fundamental también de Radio Rebelde AM740 y nada te quería quería pasar esta reflexión porque realmente es así en el tambo donde nosotros tenemos también el polo digital inclusión social mirá vos esta zona de Isilio Casanova tan tan productiva tan tan fértil en dirigente pensamiento así que bueno compañeros llegamos al fin de nuestro programa ya sonó la la hora 17 así que nuestra radio esta querida familia y casa y radio militante que es Radio Rebelde así que les mando un gran abrazo de todo corazón como decimos siempre gracias Laura también por la participación desde luego también querido diputado compañero Carlos del Frade así que les mando un gran abrazo espero que hayan disfrutado de esta entrega de este programa el justicialismo peronista los espero el próximo martes a esta misma hora a las 17 un gran abrazo de todo corazón les habló Omar Seijo me despido gracias Diana por la operación la puesta al aire y la musicalización y me despido como siempre viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias hasta el próximo martes ay no se olviden que este viernes de 13 a 14 con los números de Perón como siempre